Voy a leer tres poemas, tres graves poemas. El primero se llama Ruta local. Esta nave va cargada de veinte veloces viajeros de fondo a madrugada diaria. Esta ruta colectiva de caminos va de vuelta y no se deshabita nunca su trayecto sin escalas ni constelaciones desveladas. El líder guía a la nave como puede, ya no para, sabemos poco de él. Pierna contra pierna, en los asientos ignorados vamos los viajeros. Los de la hilera izquierda aplican la cabeza contra el cristal trepidante que mira al oriente. Las parejas se cobijan si se encuentran. Desde el extremo solo asedio el sueño ajeno. Al fondo de la nave, una muchacha derrite a ratos dos obsidianas diminutas. Así, marca cómo se mueve su temor infantil en la noche, porque ya se va o ya se fue. Buen viaje. Falta por recorrer casi medio camino, pero el líder va que vuela ha vuelto loco. Llegaremos puntuales o faltaremos todos. Siempre es lo mismo, una mujer que duerme contra el viaje de regreso, y yo esperando que el sueño revele a la conciencia caída. Ya duerme la pasajera, robo sus párpados. El segundo de los poemas se llama Reloj de Sol. El cielo no gira, oscila, como un péndulo que vuelve. Es una crónica de tu sombra sobre el suelo de otras sombras. Es una bóveda ciega y bajo ella eres el eje de un reloj de sol. Vives atada a la tierra, asomada al fondo del mediodía. Tu breve latitud es el tiempo. Mira al oriente. Desde tus pies va una banda oscura que cruza toda mi casa. Es tu sombra buscando su vértice. La noche viene morada y veremos los mismos planetas que ayer giraban. Dobla otra vez los ojos para verla. Y el tercer poema que les voy a leer se llama El extranjero. El zorro en el arroyo no hace caso de ningún temor o prisa. Solo bebe. Camuflado en la ribera confirma que volverá mientras pueda, pues él es extranjero en este valle. El zorro cierra los ojos dos segundos. Sueña que bebe el afluente completo que se apropia a su caudal. El arroyo, por su parte, corre a su ritmo sin enterarse de que el zorro es suyo. Muchas gracias. Espero que les hayan agradado. Saludos cordiales. Hasta luego.